Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy en Azair, el grab-up del mes de septiembre en el que me he leído un total de nueve libros y que tengo dos libros, dos nuevos libros, cinco estrellas y estoy muy, muy contenta. Muy, 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 muy contenta porque han sido dos librazos, estoy encantada. Bien, vamos a empezar de menos a más que si no pierde toda la emoción el vídeo y empiezo con, creo que el último libro que me he leído este mes o el penúltimo libro que me he leído este mes que se titula La espera, ya me había leído el anterior de esta autora, es un libro que nos habla de la guerra de Corea, la separación entre el norte y el sur, aquí hace especial hincapié en la separación de las familias, que realmente es algo súper doloroso, es una historia muy, muy triste, pero bueno, sin más, porque pese a ser una historia muy, muy triste, el sentimentalismo tampoco me llegó tanto, pero bueno, está bien, para conocer la historia, para saber un poco más del mundo, de lo que ha pasado en la historia reciente a nivel mundial, es muy, muy interesante y yo, bueno, no es que lo recomiende fervientemente, pero sí que para conocer es una buena historia, además es una historia que se lee como muy rápido y muy fácil. En la misma línea también me leí Pyongyang, que es un libro también ilustrado, o sea, es un cómic, en el que nos hablan de, bueno, es una persona que viaja a Corea del Norte a trabajar y lo que se encuentra allí, que es como... pero bueno, he leído ya, he leído mucho actualmente, o bueno, bastante, tampoco vamos a exagerar, pero he leído bastante sobre la situación en Corea del Norte y no había nada que me sorprendiese, de hecho me resultaba gracioso lo sorprendido que estaba el buen hombre cuando llegó allí, vio la situación exacta que se vivía, en la que vivía la población general, todas las restricciones, toda la opresión, bueno, pero no es una historia entretenida, sinceramente, de hecho se hace incluso pesada y aburrida, no está muy bien contada, no es para nada ágil y que un cómic que con las imágenes, el escaso diálogo, no consiga ser entretenido me parece un dos estrellas y casi regalado, o sea, no creo que sea una buena historia. Después me leí un libro que se titula Cocoro, el sonido oculto de las cosas, que es un libro que a nivel ilustración me gustó muchísimo, de hecho lo cogí por la portada, única y exclusivamente, no sabía de qué iba, el título me llamaba la atención, porque bueno, sé lo que significa, pero no sé, me esperaba otra cosa, porque a nivel narrativo es como muy disperso, muy dispar, poco entretenido, poco reflexivo desde mi punto de vista, se supone que eso es lo que pretende, ¿no? Es ser un libro introspectivo, reflexivo, y para mí para nada, eso sí, insisto, lo compensa con los dibujos muchísimo, también ha sido un tres estrellas. El siguiente de la lista, y ya empezamos con las cosas mejores, ha sido Los Profetas. Los Profetas era un libro que yo llevaba queriendo leer, pues no sé si un año o dos años, al final lo compré de segunda mano, me costó baratísimo y además me llegó nuevo, 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 fue una muy buena compra de segunda mano y me ha gustado, es un libro muy duro, es un libro triste, es un libro en el que nos hablan de dos chicos que son esclavos en una plantación en Estados Unidos y son esclavos desde que nacieron, pero quiero decir, se conocen desde que son muy pequeños, los han puesto a trabajar siempre juntos, son el refugio el uno del otro y al final terminan teniendo una relación y enamorándose. Y bueno, te plantea un poco la tristeza, la miseria, el entorno de la plantación, los amos, la esclavitud pura y dura, dura, muy dura, y bueno, sabes lo que vas a leer, pero aún así no deja de destrozarte por dentro, es un libro muy triste, muy triste, de verdad que es muy triste, pero bueno, es una lectura conmovedora, a mí me ha gustado, ya le he dado cuatro estrellas porque me ha parecido que está bien contado, tiene su parte de culturización, o sea, de saber cosas que uno se cree que sabe y luego profundiza un poco y ya no sabe tanto, y bueno, yo lo recomendaría, la verdad, es duro, pero insisto, es conmovedor. Después me leí un libro de Stephen King para este September King, siguiendo la iniciativa que propuso Diego Boumón, quería leerme algo de Stephen King, no quería algo muy largo porque este año ya me he leído tres libros de Stephen King, y bueno, quería algo más ligero porque bueno, me leí el de Cuento de hadas, que es un tocho increíble, y Elevación era un libro que tenía pendiente, que lo tenía, y que no tiene demasiadas páginas, y es una historia muy muy curiosa, me ha gustado mucho, es como un cuento, con cierta moraleja, una moraleja bastante interesante, de hecho, en vez de un señor que un buen día se levanta y empieza a perder peso, pero no peso físicamente, sino el peso que marca la báscula, o sea, él físicamente está como ha estado siempre, pero cada vez que va a pesarse, pesa, y además va en progresión, primero va perdiendo unos gramos, luego va perdiendo kilos, y a medida que eso va sucediendo, él se encuentra cada vez como más liviano y mejor, o sea, realmente pierde peso, aunque físicamente no se manifieste, y es las reflexiones, o sea, lo que te está planteando de fondo es francamente interesante, es de estos libros que te hacen pensar, porque parece que te están contando una aventurita, o un cuento muy liviano, pero hay un mensaje, y eso a mí me parece siempre muy interesante, y la reflexión que plantea King no me la esperaría de él, además, o sea, ha sido una historia sorprendente y le he dado cuatro estrellas. El siguiente, y ya empezamos con los libros cinco estrellas, ha sido Nos vemos allá arriba, que es otra historia de Pierre Lemaitre, ya veis que me ha dado este año por este autor, pero es que es buenísimo, es que es buenísimo este tío, yo no sé cómo no lo había descubierto antes, es muy bueno. Este libro es con el que ganó el Goncourt, es, tiene película, es uno de sus libros más famosos, y lo entiendo perfectamente, perfectamente, me gustó, es que me ha gustado un montonazo, va, empieza, nos, narra la historia desde la Primera Guerra Mundial, tenemos a nuestro protagonista, que bueno, lo engañan, sufre ahí una serie de peripecias, y casi muere, pero otro chico, otro soldado, lo rescata, y este otro chico que lo rescata, por rescatarlo, sufre unas heridas de guerra terribles. Entonces él se siente como en deuda con su salvador, y lo cuida en el hospital, y bueno, a partir de ahí establece una relación de amistad, y cómo va evolucionando su vida después de la guerra, cómo tienen que sobrevivir, lo que hacen para sobrevivir, y bueno, y ahí es donde está la clave, y a mí me ha gustado, de verdad, mucho, mucho, cinco estrellas, es que Pierre Lametre es muy, muy buen escritor, y después de este, resulta que esta es la primera parte de una trilogía. Entonces cuando me acabé este, dije, me voy a leer el siguiente, pero ya que se titula Los colores del incendio. Los colores del incendio lleva cuatro estrellas, y es una especie de continuación de esta primera historia. En esta primera historia, el chico, que por salvar al otro, sufre las secuelas físicas, se ha apellido a Pericul, y tiene una familia de muchísimo dinero. Bueno, entonces, en Los colores del incendio nos cuentan la historia de la hermana de este chico, Madeleine, y del hijo, y de la familia, y es genial, Los colores del incendio es muy, muy bueno, además hay una historia de venganza buenísima, que ya sabéis que a mí me gusta más una venganza que un tonto en lápiz, y está muy, muy bien traída la venganza, perfecto, o sea, igual no es tan bueno, no es tan sorprendente como, nos vemos ahí arriba, yo creo que es porque le falta un poco la parte de la guerra, por eso no lleva las cinco estrellas, la parte esa dura y más conmovedora no la tiene, la parte dura en este caso está enfocada en la figura del hijo de Madeleine, pero me ha gustado mucho y le he dado cuatro estrellas, y de hecho ya ha empezado el tercero, es una trilogía, yo ya estoy leyéndome el tercero, porque, o sea, bueno, yo no sé cuántos libros me voy a leer este año de Pierre Lametre, pero voy con un carrerón increíble, y el último de la lista, si no me equivoco, no mentira, me faltan dos todavía de la lista, dos cinco estrellas, uno es Los imaginarios, que es un libro infantil, 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 va de un niño, una niña que tiene un amigo imaginario, y el amigo imaginario se ve envuelto en la vida de la niña, y en las idas y venidas y aventuras y desventuras de la niña, y es tan original, tan gracioso, tan padre, el personaje del amigo imaginario es tan tierno, no sé, me pareció una genialidad, de verdad, de este libro hablaba muy bien Bayón, el director de cine, como algo realmente que merece la pena ser leído, tengas la edad que tengas, y estoy completamente de acuerdo, es un gran, gran libro, una gran historia, para leer entre historias duras o entre historias que te pesen, yo lo leí justo después de leer Los Profetas, y fue una maravilla, porque claro, como que te levanta el ánimo, te alegra el corazón, muy muy recomendable Los imaginarios, cinco estrellas, ya lo digo, no es alta literatura, es otra cosa, pero es muy muy bueno igualmente, y en último lugar me leí Los niños del Borgo Vecchio, que me ha gustado, cinco estrellas también, en realidad tengo tres cinco estrellas, este mes de septiembre que me había olvidado Los imaginarios, Los niños del Borgo Vecchio, es un libro ambientado en Palermo, en el barrio en Borgo Vecchio, que es un barrio súper súper marginal, marginal de verdad, pero de verdad de la buena, y nos cuentan, nos empiezan contando la historia, los protagonistas es un niño sobre todo, su mejor amigo, y una niña que hay también, que es el objeto de sus amores, y cómo va evolucionando todo, cómo viven el día a día, y nos presentan otros personajes, por ejemplo, otro personaje es el padre del niño, protagonista, la madre de la niña, hay el ratero del más famoso de la zona, hay muchos coprotagonistas, tenemos un protagonista principal, pero es una historia muy coral, y es dura también, porque es muy trágica, claro, tienen dos unas vidas horrorosas, bueno, igual no todos, pero la inmensa mayoría tienen una vida, vidas muy trágicas y muy tristes, pero las viven como con cotidianidad, y como esto es lo que nos ha tocado vivir, y se acabó, y es sorprendente ver, además hay un punto de realismo mágico a la italiana, que es que me ha encantado, me ha parecido perfecto, súper súper bien traído, y eso, cinco estrellas, bien bien traídas, bien merecidas, una historia con un toque diferente, pero con esos toques que me gustan a mí, la italianidad, que a mí es algo que me gusta mucho, ese ser de pueblo, pero a la italiana, que es algo que siempre me gusta, ven en las historias, hay mucha ternura, hay mucha imaginación, hay algo de tragedia, pero tragedia no en la que te regodeas, sino tragedia que superas, no sé, reúne muchos, muchos de los requisitos, para que una historia a mí me guste, en esta de los niños del Borgo Vecchio, y os lo recomiendo, ya va para la lista de favoritos del año, sin ningún género de duda, y nada, este es el grab-up del mes de septiembre, que ya os digo que estoy la mar de contenta, porque ha estado bastante equilibrado, he encontrado cosas buenas para leer, y ya sabéis que lo disfruto mucho, cuando los meses de lectura, tienen tantas cosas buenas, y nada, eso es todo por el vídeo de hoy, cualquier cosa como siempre, os contesto en los comentarios, adiós.